Toma mi amor, ¿qué querés decirle a la gente? Hola amigos de YouTube Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola amigos de YouTube ¿Qué tal? Bien, decíle, vamos a ver el video Muy bien Muy bien Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola amiguitos, bienvenidos a una nueva Mate Reacción Mate Reacción, decíla Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Hoy con Kila Martes del Can Martes de Can Cerbero, Kila Martes de Can 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 ¿Cómo decís vos? Can 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 Vamos Can Cerbero Vamos Can Cerbero Muy bien Bueno, hoy trajimos una canción que han pedido mucho Que es, como lo quieras llamar, con Lil Supa y Dani Gas Dani Gas ¿O no Kila? Dani Gas Sí, así que vamos a ver No lo conocemos a Dani Gas No, a Dani Gas ¿Lo escuchamos alguna vez? Me parece que no Yo no sé si Dani Gas aparece en el documental Me parece, o sea, me suena la cara ahora que veo el video ¿En serio? A ver, este la vamos a poner ahí Vamos a dejarlo ya acá, así Así nos escuchan bien Porque no sé cómo se agraba Hola, amiga ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Kila? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien ¿Sí? Ay, estás tímida ¿Sí? Decile, yo quería aparecer en YouTube ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos querés aparecer? Sí Porque a vos te vieron nacer ellos ¿No ves? Sí Cuando vos eras chiquitita, chiquitita aparecían ya en los primeros videos nuestros Hasta en la panza Uy, te caíste No me caí Te caíste ¿Pero venís arriba de papá? Sí ¿Sí? ¿Así? Ahí Vamos a poner el video entonces Vamos Vamos Vamos, Kila ¿Me das un matecito por fin? Sí, claro Del Zubá Del Zubá Del Zubá Bueno, no sé si todo, ¿eh? No sé si todo, ¿eh? Uff Uff Señor, esto es rap Y si ellos son reales Entonces me cago en el hip hop Ey, no No quiero ser partidario de una cultura De joya, de gafas oscuras En la noche en vez de escritura Qué bueno Mcc reía pues sabía Que esa mierda era una porquería Hasta que un día Le he grabado una letra de las mías Desde entonces mamá Ni no pienso acabar todavía Muy bien 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 no ser quien te aplasta, pero la gente no es sorda, así que ya basta, mochadores buah aquí todos somos on the ground, pero hay rumores, si le llanto al comandante, y si saldremos a lo de visuelos nooo se la tiró al comandante eh se la tiró al comandante pero es que hablaban... querés ser con mami? bueno toma ahí está, ahí va ahí está, cambia ahí está, ahora sí decía que un montón de gente decía que directamente pero nunca habló directamente al comandante, esto creo que es lo primero que habla del comandante no sé si alguna vez lo mencionó antes Chávez bueno creo que Chávez, Chávez a Maduro pero creo que Chávez en esa época duro reconocer quien te aplasta pero la gente no es sorda, así que ya basta mochadores buah, aquí todos somos on the ground pero hay rumores, que si le llanto al comandante y si saldremos en televisión que bueno suena como nunca sonarán, aunque copio en mis temas a veces digo lo mismo y sin querer tú lo tarareas, no te repito la letra te recuerdo la tarea te recuerdo la tarea muy bien tuki pero cuando hablo el barrio brinca más que con tu flow de yuki barato, sal del zapato, me cago en todos tus contratos prender micro y pon los platos para coserlos con los otros ratos con pie tu no puedes con maracay ni que se vengan sin cantando y bailen como la serpais suban las manos pa que entiendan cuando hablo en inglés yo sé que ustedes se ponen a la mierda pero me salga mierda tus pistolas y prendas comprenda que pa tus contentas a su papa para que no respalgan y como no hay droga ni joyas que te hagan buen rapero repita el maldito tema y aprende de lo sincero y como siempre lo decimos creo que el can creo como una cultura de conciencia y no de joyas y bling bling y brilli brilli totalmente hay droga ni joyas que te hagan buen rapero repita el maldito tema y aprende de lo sincero guerreros con el sincero las niggas y cancerferos y el h record la cuna del jefa verdadero pero aquí no hay plan que nos tumbe lo que tenemos nos compare a los dueños del mic con esos mamahuevos mamahuevos no, no, no chila no se dice eso mi amor no repitas lo que yo digo que dijiste gordy? que dijiste? no se dice, no se dice no, no ya le dimos para que se ríe muy bien que gusto la voz no me sonó para nada entonces yo creo que no lo reaccionamos ¿qué? ese sí bueno, como lo que dijo el can que no sería parte de la cultura hip hopera si todo sería anteojos, cadenas y el can es totalmente otra cosa que creo que tendría que ser escuchado en absolutamente todo el mundo, en todas las casas es que yo lo trato de compartir en todos lados para que aparezca en todo el mundo totalmente que abre aquí las mentes claro, abre mentes y algún día vas a escuchar mucho cancerbero vos como decís vos siempre aguante muy bien así es, chicos gracias por vernos, suscríbanse si todavía no lo hicieron como decís vos, activen la campanita muy bien suscríbanse un like por Kila y una suscripción por nosotros tres nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video de Kila chau 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 Gracias por ver el video.